Si me quieres junto a ti, yo también y ya verás Como un genio liberado, haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti, ganarte mi corazón Tienes rellos de consejo, si me juras tu amor Como un genio atrapado espero, libérame de tu amor sincero Como un genio atrapado espero Tienes rellos de consejo, pegándonos, no te da la pasión No es que si tú es fuera de control Es tan difícil, no te mereces Piensas que ahorita no sucederá Pero hoy yo sé que me lo pasará Si me quieres que o no Oh, 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 oh Como un genio atrapado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Mi deseo te consejo Si me juras tu amor Con tu pequeño atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Con tu pequeño atrapado espero Ven, 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 sacarme de aquí Con tu pequeño atrapado espero Liberarme con tu amor sincero Con tu pequeño atrapado espero Ven, ven, sacarme de aquí Oh, 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 oh Mi ojos de mi dolor Oh, 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 oh Pero me haces el miedo Si me quieres junto a ti Gánate mi llave de aquí Como un pequeño liberado Haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Mi deseo te consejo Si me juras tu amor Si me juras tu amor Con tu pequeño atrapado espero Ven, ven, sacarme de aquí ¡Gánate mi corazón! Si me deseo te consejo Si me juras tu amor Con tu pequeño atrapado espero Ven, ven, sacarme de aquí ¡Gánate mi corazón! ¡Gánate! 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 Gracias.